Música Música Oh, ya me la das pa' piscina pra... Música 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 Calma, vive te pula Música Ia te pula Música Música Ia Música Ia Ia Música Ia Música 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 Ia ¡Ajá! ¡Diguita, grita! ¡Dala tu calma, gata, tate! ¡Puro que lo vilo! ¡De lo vilo! ¡Oh, de así! ¡Dala tu calma, gata, tate! ¡Dala tu calma, gata, tate!